Dime que buscas Yo soy todo lo que veo, ni más ni menos Me gusta lo que ofrece, contigo me siento lleno Sé que buscaste en mí, sí, yo puedo presentirlo Y allá sin nombre, difícil al describirlo No es tan fácil rasgarme la piel que lastima al sentirlo Ser frágil y desperte a la hora de decirlo El amor es tan imperfecto que nadie lo entenderá Si buscas una relación duradera sobre el tiempo lo dirá Escrito está en cada fragmento Si hay tristeza o alegría lo haré saber en su momento Un sentimiento interior que los demás ignoran Llamando a Dios en silencio, los hombres también lloran Que me adoran, que me pienses y que me rechaces Que me sueñes y que luego me reemplaces Quisiera que me buscas Sentarnos juntos a esperar que pasen Estrellas fugaces y pedirle el mismo deseo al universo Y juntar ese cariño que en el viento está disperso Yo soy todo lo que veo Ni más ni menos Me gusta lo que ofrece Contigo me siento lleno Yo soy todo lo que veo Ni más ni menos Me gusta lo que ofrece Contigo me siento lleno Si me investigas di más de mis imas y lástimas Soy un ser de ojos pequeños pero con grandes lágrimas El niño, el solo, en este cuerpo adulto La energía de mi aura y un pensamiento oculto Ese susurro que has oído endulza Escribir con la mano lo que el corazón impulsa Usa los sentidos, encuéntrame en los latidos Y despiendo datos gracias de que aún genero sonidos Aunque Dios pensó en mí como su viajero Agarro maleta, después cuaderno y la visero Desde ella buscó en mí tan solo el dinero Yo soy todo lo que veo Ni más ni menos Sabes que aquí te espero Yo soy todo lo que veo Ni más ni menos Me gusta lo que ofrece Contigo me siento lleno Yo soy todo lo que veo Ni más ni menos Me gusta lo que ofrece Contigo me siento lleno Bien, güey Si, mexicano AW Records Master Take Te llamo Produce Nativo Real San Marcos No 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 Gracias por ver el video.